y no morimos, pues... serán las 200, ¿eh? Eh... Vale, buenos stats, mala vida. Dan, no vayamos por ahí, no vamos a hacerlo. Cada vez que diga el número no voy a decir, no, pero menos uno por esto, menos uno por aquello... cuando se acabe, le quitaremos uno. Porque si no, va a ser una locura de preguntas. Ya me ha pasado. Opa... Bien, bien, bien. Speed, speed, speed. Rango, no me cagas, tío, por favor, no me des eso. 0,95, speed y me da rango, tío. Te va a cagar. No me das rango. Tengo guarrada, tío. Me acabo de tirar desde el principio. Qué asco, tío. Maldito, maldito, maldito. No me puede dar rango, tío, ahí. Mmm, mm, 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 mm. ¿Qué hace? ¿Ha silbado dos veces a la vez? ¿Tú lo ha guéado, tío? ¿El hijo de perra? ¿Ha silbado dos veces? ¿Le ha guéado con el...? Maldito, tío. ¿No ha silbado dos veces cuando estaba ralentizado? No jodas, tío. No haga eso. La run 200 con The Lost. ¿No te parece mejor que la hagamos con Tainted Lost? Me lo va a llevar. ¿Por qué patata? Pero... Bien, bien. Trampilla con escalera. Antes ha sido muy top. A ver ahora. Y pecuc. No, no, pollas. ¿Cómo se habla? ¿No hay pecag? ¿No hay pecag? No hay pecag. Creo que tenemos arañas, chicos No, 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 no Hostia, me he salido sin querer Bueno Lord of Flies El límite de arañas es 128 No sé Yo no las he contado No Tengo 55 de daño. Tengo 55 de daño. Tengo 55 de daño. No todos los días. Iba a ser domingo, ¿no? Todos los días nos iba a tocar ahí. ¿Cuánto puedo aguantar Perfection con YPK sin darme un bombazo? Lo compraremos, ahora. Dos habitaciones. Está bien. Un nuevo récord. En mi defensa diré que era una habitación llena de arañas y... Y las moscas hicieron el resto al final, ¿no? No pude hacer mucho más, ¿eh? Es que está asalada, tío. Es que está asalada, tío. Voy a coger esto por si cae algo de velocidad. No me da nada. No me da nada. Tienes... 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 ¿El rango no es malo con YPK? Ah, yo creo que está bien. O sea, si tú disparas bien el proyectil... Vale. No tienes por qué... Fallar. Por mucho rango que tengas, si tú le tiras el proyectil al enemigo y está ahí, le va a dar. Va, restock y steamsail. Esto en la antigüedad ya estaba... El juego estaba roto ya. Con rastock y steamsail. Y ahora, pues... Tienes una mierda. No, de verdad. ¿Qué manera hay de romper una run desinstalando Repentance? Es una buena manera. ¿Qué manera hay de romper una run desinstalando? Hola, compadre, hola, ¿qué tal? ¡Aquí estamos! Con casual, arañas y PKKK. No está mal. ¿Qué porcentaje es el Twisted? No sé si hace 35 cada demonio. Creo que hacen el 70% de tu daño. Entre los dos. Sí, creo que a 35, 35. Al final sé que no igual que el Incubus. Que el Incubus hace el 70% también. Lo que pasa que el Incubus es solo uno. Está divertido, ¿eh? No, es que no hace ni falta el Compost, la verdad. Es que el Compost no hace ni falta, ¿eh? Un segmento. Grata. ¡Uh! Un segmento invertido, ¿eh? Juego con mando Yo juego con mando Ahí he comprado una carta que no quería comprar Pero no os preocupéis Podéis hacer todas las preguntas que queráis Faltaría más Aunque sea que hoy no voy a preguntar Porque si no, pues preguntad Todo lo que no sepáis Obviamente O todo lo que tengáis curiosidad O cualquier cosa Paso estamos, Ramón Paso estamos Vamos a ver que hay la borra ¿Cómo se conseguía el confesionario? Es un personaje Time Dead a Mega Satan But no me acuerdo cuál ¿Maggie puede ser a Mega Satan? ¿Maggie a Mega Satan me suena? ¿Alguien lo puede buscar un momento? Tainted Bethany Tainted Bethany a Mega Satan, sí Tainted Bethany a Mega Satan, sí Era Wiki, ¿no? Creo El de esto Solo funcionaba una vez por piso ¿El qué? ¿Dano? ¿A Wafer? Sí Era en Era en la Season ¿Cómo le pusimos al Platinum God? Ya no me acuerdo Cali, tío No sé si está por aquí Creo que dice Cali Le pusimos una Un comando al Platinum God Pero no me acuerdo cuál era, tío Era Wiki, ¿no? Pero Fuera Platinum God Ah, Platinum, vale, vale Ya salió, ya salió No, no, no Cambia nada Yo no he tocado nada Hostia Vale, dame más caña ahí Ojo 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 Se vino, Goofy ¿Cómo desbloqueo los Tainted? Eh, por favor El comando de desbloquear los Tainted Uy, tengo Boom, mole equals power, eh Y a mí Divertido Unpl Sagat Uh... Balls of... ook What is it? Allina Lo 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 Buah, con la wafer ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a apretar un hash, tío Porque me apetece Me apetece explotarlo todo por los aires, tío Me apetece explotarlo todo por los aires ¿Cuándo apareció si tú tomaste la horsepilder? ¿El qué? ¿Cuándo apareció el qué? Nah, no pasa nada Porque va a salir otra vez otro A ver A ver Cuidado Es muy monca, ¿eh? Es que yo coja eso, tío No puedo No puedo no hacerlo, tío No puedo no hacerlo, tío No puedo no hacerlo, tío Que si te tomaste la horsepilder, creo que no En cuando me salió ese día no me lo tomé Me sacarle a las dos Tío Me salió Uy, 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 parate, parate. Me voy a morir, tío, por hacer de imbécil, tío. Me voy a morir por hacer el imbécil, tío. Me voy a morir aquí por hacer el imbécil, tío. Me voy a morir por hacer el imbécil, tío. Pero es que me está pegando solo, tío, el cabrón. ¿Qué coño está haciendo que me está pegando solo, tío? ¿Qué coño está haciendo que me está pegando solo, tío? ¿Qué coño está haciendo que me está pegando solo, tío? Tío. 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 No sé qué coño me está pegando, tío Que me está pegando solo Fue totalmente necesario, tío Ese imbécil Ojo Ojo Ibeliv Ojo Ibeliv Ojo Ibeliv Ojo Ibeliv Que soy gilipollas, tío Es que soy imbécil Pero por qué O sea, es que yo no sabía que me iban a salir Yo no sabía que iban a salir esos My Reflexions Estos chungos, tío, que me están pegando, ¿sabes? O sea, yo no sabía que me han salido esos My Reflexions Estos raros, tío, que me están pegando, ¿sabes? Dan, no me marees ahora con la sombra Por favor, no la he cogido, tío Y ya está No la he cogido No me des por el culo, tío Escucha, no, tío No me des por saco No la he cogido Ya está, tío O sea, yo no sabía que me iba a explotar No sabía que me iba a explotar esto a mí mismo todo el rato, tío No lo sabía, ¿sabes? O sea, por favor O sea, ¿qué sentido tiene que me estén explotando mis propias cosas, tío? No tiene ningún sentido Es que no tiene ningún sentido que me esté explotando a mí mismo, tío Si yo lo sé, que era por activar la Polaroid, pero ¿Qué sentido tiene que me esté muriendo yo solo, tío? Es que no tiene ningún sentido Si no tiene ningún sentido Que, 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 que Pero es que no tengo Tiny Planet, tío Que no tengo Tiny Planet Y no tengo My Reflection Es que no tengo esos ítems Ya, pero, joder, tío Yo no sabía que hacía eso Yo no sabía que hacía eso, tío A ver Ahora totalmente no me calentéis porque tengo que estar concentrado, pero No me calentéis ahora porque hay que estar concentrado Simplemente No, la Biblia ahora no sirve No, la Biblia ahora no salite Podemos ver No te ap taglas Oro Enle whilst No, la Biblia ahora no salió Pero la Biblia ahora no se sintió Vale. ¡No! ¡Hijo de puta! Ya, only chest. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! yo tampoco sé por qué me hago daño joder vienen todos cara a mí es que hay una leada que viene toda cara a mí no hostia no no bus 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 joder este juego me quiere tío sabe que no me lo merecía sabe que no me lo merecía sabe que no me lo merecía joder sabe que no me lo merecía let's go coño como he sufrido la puta madre la puta madre joder la puta madre porque soy tan imbécil porque soy tan gilipollas nunca más nunca más tío no vuelvo a hacer esto tío por favor dios de mi vida la 197 la madre dios jamás 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 tío jamás lo siento pero ha sido demasiado no debería haber hecho esto joder estoy 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 living ahora mismo tío estoy ahora mismo pulsómetro 180 pulsaciones dios de mi vida tío y haciéndome el hash y porque sí porque qué imbécil soy tío pero cómo soy tan gilipollas tío dios de mi vida tío impresionante oh ¡Vamos!